Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy, como estás viendo, os traigo parkour en Roblox. Así que, vamos a ello. A ver cómo se nos da esto. A ver, cuidado. Bueno, empezamos bien. Yo creo que lo mejor sería ponerlo así, ¿sabes? Así es más fácil. Uy. Uh, uh, uh. Oh, 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 oh. Uh, check point, check point. ¿Vale? ¿Vale? Más te vale que eso sea un check point. Muy bien. De momento vamos bien. No me preguntes cómo lo estoy haciendo. Solo observad el video. Vale. Aquí lo tenemos un poco más chunco porque... Vale. Hay que ir despacito. Uh, ay, Dios mío. Eh, la duda es... ¿Tengo que pisar lo rojo? Sí. Aunque imagino. ¿Vale? Oh, ay, Dios mío. Claro, porque eso está... Eso está elevado. Entonces, claro. Se complica. Pero bueno. Mola, ¿eh? Mola bastante. Espero que os esté gustando. Cuidado. A ver. Ahí está. Vale. Cuidado. Cuidado. Hay que pisar las... Cuidado. Esto de las plataformas es un poco más chungo, pero... Pero se puede. ¿Vale? Uh. Hay algo que estoy pisando. Y... Pero ¿dónde me vas con eso? No me lo creo. O sea que sí. Aparte... Pero... ¿Qué estoy pisando ahí? ¿Qué es lo que estoy pisando? ¿Qué es...? No entiendo. Hay una parte ahí que no entiendo, chicos. Hay algo que no estoy haciendo bien. ¿Vale? A lo mejor tengo que caer justo en medio. ¡Ah! Creo que el tru... Vale, 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 vale. Creo que ya sé por qué, chicos. Quizás... Si estoy más de un segundo o dos... Ahí... Como que... Que se muere el muñeco. Déjame comprobar eso. Si es eso... Podemos avanzar. Y si no... Pues ponedme en los comentarios que creéis que puede ser. Yo diría que sí, ¿eh? ¡Sí! Es eso, chicos. Es eso. Bueno, 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 bueno. Hemos avanzado, chicos. Hemos avanzado. Eso es algo positivo. ¿Vale? ¡Uh! ¡Oh! He salvado. He salvado. He salvado. Ahí está. ¡Pam! 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 ¡Uh! Casi me caigo. Vale. Vale. Hay que intentar no pisar las plataformas esas. Vale. Bueno, espérate. Bueno, espérate. Lo que hay que hacer es no pisar lo rojo. Vale. Perfecto. Ahí está. Entonces. Aquí sería... Pues no pisar lo rojo. ¿Vale? ¡Oh! 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 ¿Ves? ¡Oh! ¡Oh! De momento estamos avanzando. Y mucho. A ver cuánto llevo de vídeo. Unos 13 minutos. Más o menos. A ver. La te acerco un poco más. La cámara. Así. Así. A ver. Podría ir en línea recta. Pero no me la quiero jugar. No vaya a ser que me caiga. Y perdamos. Pues entonces quizás lo de antes. Que ha sido cuando he vuelto al principio. Como en la zona esa de los cuadrados que nos hemos pasado hace nada. Blanco y rojo. Eso me lo he pasado bastante rápido. Pero esto. Como está inclinado. Pues claro. Tienes que... ¡Uff! Hay que ir con mucho cuidado. ¡Uff! Vale. No lo he tirado, ¿eh? ¡Qué consta! Así. Muy bien. Trabajo en equipo, chicos. Trabajo en equipo. Vale. Me espero primero. Vale. Por favor. Ahí está. Es mejor ir así. Poquito a poquito. ¡Vamos, chiquillo! ¡Que te estoy esperando! Se la ha bugueado, eh. Se le bugueó. Se le fue el wifi. ¡Guau! Es que ese cuadrado... ¿O está más lejos? ¿O estoy saltando mal? Porque... Porque claro. Hasta ahora lo estoy haciendo bien. Es inicio cuadrado. Lo que me falla. No creo que esté más lejos, ¿no? No tendría mucho sentido eso. ¿Vale? ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? O es... O a lo mejor... Es que están unos inclinados. Déjame comprobarlo. A ver. Vamos a... Por favor. Por favor. Sí. Que aquí el truco está en girarse. Uf. ¡Oh, wow, wow! ¿Ves? ¡Ah! Vale. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ves que hago el pequeño giro? Quizás eso es lo que... Se necesita. ¡Uf! Vale. Es eso. O... En otro vídeo. Así que... Si queréis que... Acabe el parkour... Me lo ponéis en los comentarios. Me ponéis... ¡Oye! Quiero que acabes el parkour. Volaría. Pues entonces... Pues intentamos... Avanzar. ¿Vale? Así que si queréis una segunda parte... Lo ponéis abajo en los comentarios. Pero primero dejadme que me pase esta zona. ¿Vale? Luego ya si eso vemos que hacemos. ¿Vale? ¿Vale? Esto ya lo he pillado el truco. La cosa está en que... ¡Uf! 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 ¡Vale! 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 Lo tengo. ¡Uf! ¡Lo pillé! ¡Uf! ¡Uf! ¿Me ha salido? ¿Me ha salido? ¡Atención que se viene W! No. No se viene W. Que si no... Nos tiramos aquí media hora. O sea... Que ya llevo media hora de vídeo, pero... Ya me entendéis. ¡Uf! ¡Uf! Ahora basta porque lo consiga. ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! Salta, salto tú primero porque... Vale. Yo también lo mismo. Esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios que... ¿Qué quieres? ¿Continuamos intentando el parkour? ¿Vale? Me lo dejas en los comentarios. Ahora voy a salir. ¿Vale? Salir. Salir. ¿Vale? Y ponme en los comentarios si quieres que continúe el parkour. O lo dejo así tal cual. ¿Vale? Ponmelo en los comentarios. ¡Valeos!